Las noticias que marcarán su jornada con el detalle de la información. Ok, vamos otra vez. Elgar Joel Aguilar, un periodista de 39 años de edad, que se desempeñó por más de 14 años en los medios de comunicación, tanto de Cablemar TV y Canal 6, como una persona entregada a su labor, conocido por toda la población, por cubrir las noticias de último momento en esta zona, muy único para abrir polémica en las noticias de una manera muy peculiar, siempre estando a favor de la población, pero sobre todo, conocido también por ese gran corazón de servir a quien en verdad lo necesita. En el 2016, Grupo Cablemar incentivó a sus empleados por medio de votación por el público, otorgándole un premio a cada uno de ellos. Con el cariño de la gente, por medio de votación, Edgar Joel ganó como presentador del año. Edgar Joel era muy conocido también por sus peculiares frases que usaba en cada una de las programaciones, tanto en los noticieros como en sus programas de música, que para muchos estas frases causaban cierto asombro y gracia para los que lo escuchaban. Edgar Joel, un joven físicamente alto y con brazos fuertes, fue conocido también por el Titanic de la noticia, característica que usaba por ser un barco demasiado grande, mejor dicho, el grande de la noticia. El sábado 31 de agosto del 2019, muchos se disponían a realizar cualquier labor en la ciudad. Toda esta área por la mañana se encontraba despejada, todo a su normalidad, sin esperar la noticia de último momento que a través de nuestro medio iba a salir al aire. A las 11 y 20 de la mañana, Edgar Joel se disponía camino a una barbería en la entrada Copán, para poder retocarse su barba. Después de los 10 minutos de estar en este establecimiento, fue aquí donde se escucharon las denotaciones de disparos. Dos sujetos armados dispararon en varias ocasiones, cuando él sentado en una silla donde estaba siendo atendido, le quitaron la vida instantáneamente. Se apagó esa luz de esperanza que Edgar Joel estuviera vivo. Inmediatamente, la noticia corrió por toda la ciudad. Medios locales, nacionales e internacionales, hicieron eco de la noticia de la muerte de un periodista muy reconocido, repudiando por los cercanos que cerca del asesinato había una patrulla policial. Debido a los balazos, Edgar murió sin poder ser auxiliado. Muchas personas escucharon los disparos, pero jamás se imaginaron que era el comunicador muy querido de Cablemar Televisión. Desde la noche del sábado, los restos mortales del periodista, fueron trasladados de Santa Rosa de Copán, donde se le practicó una autopsia. Después fue llevado a la ciudad de la entrada, para la vela y posteriormente el Cepelio. Los pobladores de Copán se encuentran concernados. La muerte violenta del comunicador social Edgar Joel Aguilar es difícil de asimilar para ellos, y las imágenes de familiares y amistades son desgarradoras. Solo quiero darle gracias a todos. Yo sé, hoy, el Señor me ha mostrado tanto amor que le tenía a mis hermanos, nunca me imaginé. Pero hoy yo le digo, Señor, gracias. Yo sé que Él solo vuelve. Y yo le digo, Señor, perdona lo que hicieron esto. No cuestiono a Dios, no cuestiono a nadie. Solo les digo, gracias por el apoyo incondicional que nos han dado. Y a mis hermanos yo les digo, busquen de Dios, porque tengo hermanos que no quieren. Están viendo la situación que estamos viviendo y ellos me entienden. Pero yo digo, no está tan, que Dios se va a tratar con ellos. Gracias, Dios les bendiga. Ayer nos tuvo que recibir esta noticia, donde estábamos a punto de iniciar un programa, en el cual nunca se nos cruzó con la mente que iba a ser el que buscaba la noticia. Ahora Él iba a ser noticia. Cientos de personas de esta zona y de otros sectores de Honduras se agruparon este domingo en la entrada a Copán, para darle el último adiós en medio del dolor e impotencia. En la que fue su vivienda en la colonia 15 de Septiembre, se realizó el velatorio. Luego de ser velado, también en horas de la mañana del domingo, los restos fueron trasladados a la iglesia Maranata para rendir culto con su cuerpo presente, donde se rindió un homenaje póstumo. Solo lo que sé es que Él dijo que todos los días que se levantaba, le pedían perdón a Dios. Y yo creo que tenemos que estar reconciliados con Dios. Él ya había aceptado a Jesucristo, hace algunos años Él había ido a un encuentro, y recibió el Señor Jesucristo. Él sabrá cómo tenía su vida, pero Él conocía de Dios. Aunque le habían fallado al Señor, pero Él ya conocía de Dios. Luego la carroza fúnebre recorrió las calles de la entrada, llevándolo al parque a la avenida de Los Mamas, donde el comunicador acostumbraba descansar, charlar con amigos, recoger la información y posteriormente dar la noticia. De igual manera, los miembros del equipo de fútbol de la entrada a Los Mamas, rindieron un homenaje en agradecimiento a los esfuerzos del comunicador, en impulsar el deporte y sobre todo al equipo, del cual era seguidor. ¡Gracias! Horas después fue llevado a su última morada en el Parque Memorial El Orégano. Tanto la vela como en el entierro fueron multitudinarios, ya que el reportero y presentador social gozaba del cariño de los pobladores de la entrada a Copán y sus alrededores. La entrada está de luta ahora. Esto no lo prometíamos que lo hubiéramos tenido así al hombre. No. Esa es una palabra gran, amigazo. Pero y como ya, y de este hombre ya no hay nada en esta entrada ya. Con este homicidio se eleva a tres la cifra de periodistas asesinados en el país centroamericano, en lo que va del 2019. Los familiares pidieron en el sepelio de Aguilar que su muerte no quede impune y que se investigue a profundidad quiénes fueron los autores intelectuales. Sabiendo pues de que es un ser supremo, que Dios lo dio a crecer desde chiquito y que alguien pues por, no sé, por algún motivo le haya querido arrebatar la vida. Pero bien, son circunstancias pues que Dios pues al final pues él tiene su recompensa y él mirará. Muchos comunicadores y periodistas a nivel nacional, incluyendo sus compañeros y gerencia general de Canal 6, se solidarizaron con la familia de Edgar Joel Aguilar y reclamaron a los entes de seguridad que se haga justicia y se esclarezca el asesinato del presentador. Momentos que nos unen a todos como medios de comunicación. Ustedes en Cablemar, nosotros en Canal 6 y también como periodistas y como amigos de Edgar Joel Aguilar a quien recordamos con un hombre entregado a la pasión del periodismo para ambos medios. Y es un tremendo dolor el que sentimos desde ayer. Yo creo que ustedes vivieron esa parte de sentir esa adrenalina que no queríamos creerlo en medio de esa noticia tan trágica que nos ha tocado a ambos tener que darle a conocer al pueblo hondureño y al mundo porque esta información ya trasciende cuando se trata de un periodista que ha sido arrancada su vida por el tema de la violencia y la delincuencia en el país. Nuestras muestras también, como lo hemos dicho en Canal 6 a Cablemar, a todos ustedes que día a día estaban con Edgar Joel, que este sea un momento de podernos unir pero sobre todo de exigir justicia. Yo con mucho dolor en mi corazón, pues lo conocí bien joven a Edgar Joel, hace muchos años, yo fui uno de los que lo metió al canal y le digo, dame todas las cosas que hay en noticias. Y me extraña, me dio tristeza ayer, ayer velo en un saco, que el hombre era bien colaborador en todo. Me dio tristeza porque es un hombre que era servicial en todo. Me ayudó en muchas cosas aquí en la entrada. Que Dios perdone a los que lo hicieron, pero en Ticiela y Tierra no hay nada oculto. Que Dios permita que lo que hicieron, que caigan también y que Dios los castigue. Porque de verdad que no, no, este país tiene que cambiar, que todos juntos cambiemos. Porque a base de balas y de violencia necesitamos amor, amor entre nosotros mismos, que los creamos unos a otros. Pues no de esa forma, ¿verdad? Fíjense que no lo he querido ni ver, quiero recordarlo como él era, no lo quiero ver en un cajón. El lunes a mediodía, Edgar Joel no se encontraba para presentar su noticiero. Con su compañero Jorge Ramos, queda un vacío muy fuerte, tanto para sus familiares, compañeros, amigos y todos sus televidentes. Dos, tres, las noticias que marcarán su jornada. Vamos a comer. Por parte de sus compañeros, que le tienen un gran aprecio por sus hermosos recuerdos, solo resta decir... Gracias. 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 Gracias, Edgar Joel. Edgar Joel, hasta siempre. Para Grupo Cablemar, les informó Naum Alvarado. Gracias por ver el video